El centro de tu iglesia es Jesús Eres Dios altísimo El omnipotente Bajo tu sombra Confiada en ti daré Eres Dios altísimo El omnipotente Bajo tu sombra Confiada en ti daré Eres Dios altísimo El omnipotente Bajo tu sombra Confiada en ti daré Eres Dios altísimo El omnipotente Bajo tu sombra Te alabitaré Te buscaré Señor Y tú me limitarás Te llamaré Señor Y me responderás Y me responderás Y esa que harás De larga vida Y te salve yo Por el cual le he puesto en ti Todo mi amor El omnipotente Bajo tu sombra Confiada en ti daré Eres Dios altísimo El omnipotente El omnipotente Bajo tu sombra Te alabitaré Y te alabitaré Señor Señor Y te alabitaré Te alabitaré Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Me santiarás, me santiarás de larga vida y de desalcación, por tu alma he puesto en ti todo mi amor. Y esta alabanza dice porque eres mi fortaleza y como eres mi fortaleza yo he nacido para alabarte y me he nacido para adorarte. Aleluya, gracias. Tú eres mi fortaleza y yo nací para adorarte. Yo nací para adorarte. Yo nací para adorarte. Que eres mi fortaleza. Yo nací para adorarte. Yo nací para adorarte. Adorarte Y a quien quiera dejarse alabarme No puedo No puedo No puedo Y a quien quiera dejarse alabarme No puedo No puedo No puedo Y a quien quiera dejarse alabarme No puedo No puedo No puedo Y a quien quiera dejarse alabarme Y a quien quiera dejarse alabarme Y a quien quiera dejarse alabarme No puedo Y a quien quiera dejarse alabarme 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 No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Y a quien quiera dejarse alabarme No puedo No puedo No puedo Y a quien quiera dejarse alabarme 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 Tu nombre, vengo a dar tu nombre Tu nombre, vengo a dar tu nombre Tu nombre, vengo a dar tu nombre Tu nombre, en tu nombre Tú nombre, en tu nombre Tu nombre, en tu nombre ¡Gracias! Yo nací para darte adoración Yo respiro para darte adoración Yo existo para darte adoración Con todas mis fuerzas Yo nací para darte adoración Yo respiro para darte adoración Yo existo para darte adoración Con todas mis fuerzas ¡Gracias! Porque tú eres el más grande 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque tú eres el más grande ¡Gracias! 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 ¡Que bien! ¡Adiós! Gracias.